Con el Acerca D de LinkedIn presentas tu negocio. LinkedIn Pro Activo 1072 Hola, hola, ¿qué tal? Normalmente un martes más primero de noviembre. Arrancamos el mes de noviembre, el penúltimo del 2022 con toda la energía y estamos en el secuento de marketing. Así que vamos a hablar sobre el perfil profesional. Una parte que es el extracto o el acerca de. No puedes presentar tu negocio a aquellos visitantes profesionales que se han hecho bien la tarea. Esos profesionales visitantes que están en tu perfil viendo ahora mismo pues sean tus potenciales clientes. Así que, pero antes de entrar en materia, ya saben siempre hacerles la cordial invitación a que se acerca, se aproxima un evento muy importante que va a salir en el 2023. Así que si quieres ingresar al Bootcamp Golea con tu marca en LinkedIn, katiaman.com slash bootcamp, vas a poder encontrar de cómo escalar la prospección en LinkedIn en menos de 60 minutos. Es una de las temáticas que vamos a hablar en ese Bootcamp en vivo. Así que les invito a que se suscriban desde ya. Bueno, vamos a hablar, como les decía, la parte importantísima del perfil profesional. Al final debemos entender que el perfil profesional es como un gran puzzle y que mientras más definido, con piezas más pequeñitas lo tengas, hayas hecho la tarea, hayas hecho el redactar, el diseñar, el disfrutar, de comunicar de manera precisa a todos aquellos profesionales que visitan tu perfil, pues estás haciendo que esa página de venta, que al final ese perfil es una página de venta en la cual trabaja por ti o comunica por ti las 24 horas 7. Así que vamos a enfocarnos netamente en la cerca de, y es que cuáles son las preguntas que deberías contestar. Primero, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿No es cierto? ¿Quién eres tú? ¿Qué profesional eres tú? ¿Qué haces? ¿Por qué lo haces? Es importante, ¿no? Incluso esto parte de haber hecho las tareas antes de ¿por qué hacemos lo que hacemos, no? ¿Para quién lo haces? Es decir, ¿a quién te estás enfocando? ¿Con cuál tipo de profesional quieres trabajar? Y de pronto, ¿con cuáles no quieres trabajar? ¿Y cómo lo haces? Haces a través de tipo de servicios, de productos, productos digitales, de mentorías, de proyectos, de envergadura, ¿cómo lo haces? Esto es súper importante que lo tengas claro. Y entonces, ¿qué es lo que debe tener un acerca de él? Al final, aquí dentro de LinkedIn, bueno, les dejo el episodio anterior donde hablábamos de las dimensiones o el tamaño de caracteres que tenemos, ¿no? Y aquí, pues, nos deja, me parece que son 2,600 caracteres donde siempre LinkedIn puede cambiar esto, pero hoy por hoy tienes 2,600 caracteres que LinkedIn te da con una gran posibilidad de redactar, de diseñar este, acerca de, ¿por qué decimos diseñar? Porque, ojo, cuidado y vayamos a hacer una masa de texto ilegible, sin gracia, sin detalle. Entonces, siempre es importante apalancarse, como yo siempre digo, en párrafos, en utilizar mayúsculas, en las negritas, en ciertos símbolos. Es decir, ponerle un aire, una armonía para que incluso las personas que, pues, no es que de primera leemos, ¿no es cierto?, sino que podamos hacer un escaneo de manera rápida y que sea atractivo para la persona que está al otro lado, ¿no? Entonces, ¿qué debe contener ese acerca de? Pues, la presentación, ¿no es cierto?, ¿quién eres? Sí, ahí estamos contestando esa pregunta que habíamos dicho antes. ¿Cuáles son incluso tus principios, tus valores? Esto es importante también comunicarlo, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros somos una empresa honesta que queremos, pues, ganarnos la vida de manera honesta, que buscamos servir a los demás y que vamos alineados con el respeto, la honestidad. Y si todo esto tú, y cada cual, pues, pondrá los diferentes valores o principios con los que profese su marca, su empresa, es un espacio ideal para compartirlo porque hay muchas personas que van a empatar con esos valores o principios, ¿no? O las que no, pues, no pasa nada, se irán porque no están en la misma sintonía. Entonces, esa oportunidad tú tienes de contar tus principios, tus valores. El problema específico que resuelves, ¿no es cierto? Si has hecho bien la tarea, si sabes a quién vas a llegar, ¿sabes cuáles son esos problemas que en el día a día enfrenta esos profesionales? Entonces, describirlo, ¿sí? Ese problema, por ejemplo, en la parte de, hay muchos profesionales que se enfocan en la empleabilidad. Entonces, si día a día y se enfocan, ¿cómo sería, digamos, el contar el problema del cliente de estas personas que se enfocan en empleabilidad? Pues, la idea sería, tú que estás día a día buscando o lanzando diferentes currículos y no tienes resultados, bueno, estás describiendo el problema, ¿no? Y esto cada cual lo puede aterrizar a su realidad. Y ahí, pues, si eres un profesional, si eres un startup, estoy definiendo, estoy detallando el público objetivo, ¿no? Si eres un startup o si eres una empresa, eres una consultora, o eres una empresa de innovación tecnológica, en fin, o una empresa de servicios o de reclutamiento de personas, aquí describes a esos profesionales, a quién vas a ayudar y cómo lo vas a hacer, ¿no? Esto es parte de lo que hablábamos antes dentro de la pregunta y cómo lo haces, ¿no es cierto? A través de servicios, a través de productos, qué tipo de servicios, cuáles va a ser el alcance, ¿no es cierto?, servicios, productos, qué es lo que estás dando, cómo lo haces, cómo solucionas los problemas que has mencionado antes. Y luego siempre vendrán muy bien los testimonios de clientes o esté en su afán a empresas que están empezando, ¿no es cierto? Pues, y si no hay testimonios, pues, bueno, también es importante saber pedir testimonios, pero de pronto números, datos que digamos que son pruebas sociales condicionantes que validan lo que estás diciendo, ¿sí? Y luego el CTA que nosotros llamamos o el call to action o el llamado a la acción para que el prospecto o la persona que está visitando tu web sepa cómo contactarte. Puedes tener ahí un enlace de un formulario a contactar o el número de WhatsApp o el enlace de un calendly de turno para poder agendar una reunión contigo, en fin, lo que tú quieras. Y puedes rematar con una frase motivacional, inspiradora propia tuya en el cual, pues, estás comunicando, ¿no? Entonces, recordar, el acerca de o ese extracto es cómo tú te presentas con ese público objetivo, primero presentándote, definiendo tus valores, tus principios, el problema específico que resuelves, a quién ayudas, cuáles son los diferentes avatares, ¿sí? Son profesionales, son CEOs, son gerentes de marketing, de ventas, de relaciones públicas, en fin, de lo que sea, ¿sí? Cómo lo haces, cómo tú solucionas esos problemas, cuáles son esos servicios que tú puedes irlos poniendo ahí, testimoniales y, obviamente, el llamado a la acción, dónde te pueden contactar, porque si no, imagínate, ven toda la información y no saben cómo contactarte, esto sería mortal. Así que espero que haya sido de su agrado este detalle del acerca de y sáquenle el máximo partido. Vayan ahora mismo y revisen su perfil, cómo ustedes se acerca de hay que trabajar y, pues, bueno, espero que esta información haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por estar ahí. Ya saben, si esto fue de valor, recomienden a ese compañero, a alguien, a ese amigo que le pueda interesar y también dejen sus valoraciones de cinco estrellas en los diferentes podcasts en los que ustedes puedan estar escuchando el podcast o si es que es en YouTube, por suscribirse al canal. Así que sin más, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast. Les quiero mucho. Un fuerte abrazo. Chao, chao.